A ver, yo ya no sé en este circo de la política quién está con quién, cómo surgen las puñaladas, pero regresó de Estados Unidos muy empoderada Sandra Cuevas. Creo que ese caminadito con vestido rosa y bolsa rosa la empoderó de tal manera que ahora va a ponérsele al tiro hasta los que se decían sus amigos. Ya ve que surgió el reporte periodístico que fue apapachada por la ultraderecha allá en Estados Unidos. Bueno, pues circula hoy, hace unos minutos, este video de la alcaldesa en Cuauhtémoc que les dice a todos, dejen de saborearse la Cuauhtémoc. Y amaga con romper con la alianza opositora y manda un mensaje a todos, a Morena y a los del Vapor México. Pues ella está al frente y no ha dicho todavía si va a buscar la reelección. Así que respétenme, dice Sandra Cuevas. Vea y escuche. Los convoqué porque el día de hoy inició la Contraloría Interna a notificar a mis directores, tanto directores de alias como directores generales, de iniciar investigaciones por el operativo Diamante. Y derivado de este operativo, ya suspendieron a uno de mis servidores públicos, al director de mercados y de apoyo. Esto sin fundamento alguno, sencillamente por seguir con esta persecución política absurda, por seguir poniéndole pie al gobierno de la alcaldesa por temas para que no tenga buenos resultados. Sin embargo, yo quiero dejar claro, punto número uno. El operativo Diamante, cual encabezo todos los días en punto de las seis de la mañana, va a continuar. Porque es necesario recuperar los espacios públicos, es necesario, es indispensable supermizar las calles, es necesario estar cerca de la gente. Los problemas están en la calle. Los problemas están en la calle, no están en una oficina. Es por eso que el operativo Diamante tiene que ser en calle. Va a continuar y además va a continuar como lo hemos estado haciendo desde el primer día. Con base en la ley. Nosotros actuamos conforme a derechos, con base a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo invito a toda la 4T, invito al partido Linda, que lean un poquito de la constitución. Lean artículo primero constitucional, cuarto constitucional, 133 constitucional. Lean un poquito para que eres un director tan ignorante. Actuamos conforme a derechos. Punto número dos. No importa cuantos directores me suspendo. No me interesa en absoluto. Y no me interesa no porque no me interesa el equipo. Para mí todo el equipo es como mi familia. Sencillamente, me parece que no se han dado cuenta algunos que este gobierno lo dirijo yo. Yo soy quien da las instrucciones, yo soy la que está pendiente de todas las direcciones generales. Yo superviso lo que pasa en cada dirección general. Así que pueden llevarse a los directores que quieran, suspender a los directores que quieran, porque a mí me afecta. Trabajo lo mismo con el director o sin el director. Mi equipo, mi equipo va a seguir siendo mi equipo, mi familia. Porque en eso se convierten las personas que te dan su tiempo, su legalidad, se convierten en tu familia. Ellos van a seguir siendo mi familia afuera del gobierno de las que yo tengo, afuera de las provincias. Y punto número tres, y no menos importante. Quiero mandar un mensaje muy claro. Dejen de estarse favoreando la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc todavía tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Yo hago encuestas mensuales. Y Morena, Morena no va a regresar a la Cuauhtémoc. Morena ya está fuera de la Cuauhtémoc y la persona encargada de haber sacado a Morena de la Cuauhtémoc. Se llama Sandra Cuevas. Por eso tanta persecución. Y también el mensaje va para la alianza. Para los mismos de la alianza. Dejen de saborearse la alcaldía Cuauhtémoc, porque la Cuauhtémoc tiene alcaldesa. Y se llama Sandra Cuevas. Si no quieren que la alianza se rompa, respeten a la alcaldesa. Sandra Cuevas, alcaldesa de Conferno. Respeten, porque yo respeto sus embarcaciones, yo respeto la autoridad de los presidentes nacionales, de los presidentes de la Ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes. Y he demostrado ser la verdadera oposición de esta Ciudad de México. He sido la mujer que se ha enfrentado al presidente. A Claudia Sheinbaum Parro. Sin miedo alguno. Entonces respeten. Respeten y pongan quietas y quietos a quien deben poner. Si no quieren un rompimiento en la alianza, y lo digo claramente, pongan quietas y quietos a los que están de irrespetuosos. Dejen de saborearse la Cuauhtémoc. Porque antes de que se pueda elegir otro candidato, para la Cuauhtémoc, si es que yo decido retirarme, si es que yo decido retirarme, les recuerdo que primero deben de escuchar si yo me quiero reelegir. Bolas, 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 bolas. Gracias. Señores, en este encuentro con medios, Sandra Cuevas nos confirma que ella es la archiduquesa uni... ¿Cómo le llamas, Toño, tú? ¿Del reino de la Cuauhtémoc? Yo lo veo ya como algo... Es su alteza serenísima, la duquesa, la marquesa. Ahorita te busco bien, no, me lo tengo hasta escrito. No, la marquesa es otro... Es un lugar muy bonito. Sí, pero oí tú que ya está en serio, ¿no? A ver, es que mira, fíjate. Órale, cabrones. Esos de la alianza, no quieren que rompa con ustedes, respétenme. Yo estoy muy preocupado. Solo por una cosa estoy muy preocupado. ¿Dónde quedó su cochito, su cerdito, su animalito? ¿Se retrata? ¿No tienes por ahí, don David, las fotos de Sandra Cuevas? Yo decía, qué miedo ver a Sandra Cuevas con el bebé cerdito. También por eso nos van a demandar por violencia política en razón de género. Ya déjense de payasadas en la Cuauhtémoc. Mi querido Toño, ¿algún comentario antes de ir con el maestro Jaime Hernández que pueda también iluminarnos con sus opiniones y comentarios? Sí, otra situación por la que se enoja Sandra Cuevas es que le llamemos su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preenredista del Rey Banco. Cuauhtémoc, nada más quiero decir que estos comentarios los hago desde Kansas City, Missouri. Insisto en eso, ¿no? Porque ahí en México las autoridades judiciales y... Y yo chingo a mi madre, cabrón, ¿verdad? Ya ves cómo eres, pinche Toño, cabrón. Pues vete para acá, ya te he dicho tantas... Bueno, pero yo ya lo veo como algo ya más duro, Vicente, ¿no? Lo hemos dicho una y otra vez, no es la única forma en la que amedrenta a la gente, en la que ha violentado a la gente, en la que ha hecho escándalos. Mira, ya, ¡qué horror! ¡Qué barbaridad! Ahí está con el cerdito, pobre cerdito. Ahí está, mira, para que vean que no estaba exagerando, es un cerdito. Yo de pronto dije yo, ¿qué es esto? Parece de película de terror. Pues se le aplica la canción esta de... ¿Quién se robó tu puerco? ¿Quién se robó al coche? ¿Y lo van a hacer carnitas el sábado en la noche? Pues sí, imagínate, en manos de esa señora, ¿cómo no lo van a hacer carnitas? Pobre porquito. Pero fíjate, ¿no? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo tener a esta señora que ya ahora se disfraza de paramilitar, se pone una especie de uniforme, y ahora hacer estas aclaraciones de aquí la autoridad soy yo, aquí la alcaldesa soy yo, aquí ni siquiera usted es preenredé. No imagina, ya es el poder absoluto en un cargo que ni siquiera es, es, híjole, ¿no?, la jefatura de la Ciudad de México, no es ni siquiera una gobernatura, es la alcaldía de Cuauhtémoc, ya se acabó, ¿no? Imagínate si su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preanredista del reino de Cuauhtémoc, llega a ser reina, ¿no? Pues como en Alicia en el Pueblo de las Maravillas, sería todo el tiempo, ¡que le corten la cabeza! O sea, ¡qué miedo, cabrón! Y pues te mando la bendición, tú que estás ahí en la Ciudad de México, ¿eh? Nada más le pido un favor, Sandra. ¡Invite a las carnitas cuando llegue el momento!